Música Soy originaria de Gilotepec, Estado de México Tengo 46 años y practicando la montaña tengo 13 años Lo que me obliga a introducirme en este deporte Tan propio pues es la recomendación de un médico, de un psiquiatra Anteriormente, muchos años atrás venía sufriendo depresiones Problemas ya con mucha frecuencia en el estómago Dolores de cabeza, la gastritis Entonces problemas muy serios en mi organismo Y eso es lo que me obliga a practicar una disciplina deportiva Música Empiezo yo a llegar más relajada después de las largas caminatas Después de ese cansancio extremo Yo lejos del agotamiento y todo Pues era equilibrio, era equilibrio emocional Y pues creo que ahí empieza mi verdadera sanación Va pasando el tiempo, va disminuyendo todo lo que es el medicamento Los tratamientos, las visitas continuas porque ya era psiquiatra Entonces empieza mi Nora Y sin darme cuenta pues ahí empieza la sanación equilibrada Música En el año 2000 yo inicio con los 3 años a conocer todas las montañas y volcanes del país O sea ya los recorreste Ya me faltan algunos, el Popo o Cateplu No lo conozco, está cerrado Pero entre los más famosos Pero entre los más famosos Pues sí han sido escalados varias veces Música Lo logro el 17 de mayo del 2010 Logro mi ascenso al punto más alto del planeta que es el Everest Es 8.850 metros a las 10 y media de la mañana Es muy difícil Yo siempre lo visualizaba No es imposible, yo puedo Y día tras día la motivación fuerte, ¿no? El agotamiento y cansancio siempre lo hacías a un lado Y sí se puede, y sí se puede Y me esmeraba lo más posible en reunir lo que fuese Lo menos que gastaba A veces no había ni dinero para ropa 10, 10, 11 años Que digo, no me importa el no tener absolutamente nada, ¿no? Para mí lo primordial es ahorita ahorrar, ahorrar, comprar dólares Y reunir lo que más se pueda Pues sí, muy, muy, muy difícil Es decirle, ¿no? A nuestro gobierno, a las empresas, el apoyo, la ayuda Oye, yo quiero negociar contigo y quiero llevar tu eslogan O quiero llevar todo lo que ustedes crean conveniente hasta la cumbre Lamentablemente, hasta la fecha no hemos sabido manejar, sinceramente Y lo digo abierto, creo que no hemos sabido manejar la negociación No sabemos manejar el proyecto O definitivamente, a veces digo, oye, tienes que tener la palanca perfecta, ¿no? Para que te puedas ir introduciendo por el camino Que debe ser por parte, pues, de la ayuda de empresas De la iniciativa privada o de nuestro propio gobierno O de las autoridades correspondientes, ¿no? De las que son al deporte